¡Hola! Bienvenidos a un nuevo unboxing de ciclo 10. Es esta pequeña cajita. Así que voy a comenzar a abrirla. Ahí está. Súper ordenada. De este pedido solo tengo dos cosas vendidas nada más, que es uno de los sprays. Todavía la chica no se decidió si quería el meu primero o el humor propio. Bueno, todos son meu primero. Creo que pedí como 14 de estos. Así que, acá está el humor propio. Bien, no sé por qué no enfoca bien, pero vamos a ponerlo así. Difícil con la luz. Bueno, es que seguramente hoy nos tocó un día nublado, no hay sol, hace frío. Ahí está. De estos pedí 6 de los homos propios y tenemos 14 de los meus primero, como les dije. Así que en total hay 20. No los voy a sacar porque están todos repetidos. Después, me habían encargado... Este sí es el pedido. Es el... No, la crema aclaradora no. Hice esto. Me hubiese encantado pedir una de estas para mí, que es un protector anti-velocidad de... Reductor para poros de cronos. Trae FPS 30. Es un tono claro medio. Trae 50 mililitros. Que bueno, no los puedo abrir porque no es mío. Pero vi imágenes por Instagram o Facebook, que ya no me acuerdo. Y parece que estaba muy bueno. Después pedí... Esto sí pedí para mí. Un shampoo de liso y suelto, que ya se está acabando el que yo tenía. 300 mililitros, un repuesto y un acondicionador. Aproveché ahora porque en ciclo 11 no había stock de la línea plant y en ciclo 10 me parecía que sí. Entonces, por eso pedí. Después, por la franja de 500 puntos, me mandaron esta Cronos Máscara Purificante. Esta la quería hacer muchísimo desde el verano, pero como no tenía cash para comprarme la idea, ahora tenía que aprovechar sí o sí. No me la podía perder. Y también me mandaron esta crema aclaradora, cuellos y manos, que esta la voy a poner a la venta. Bueno, eso sería todo el unboxing. Antes de terminar, le quería decir que, bueno, como se puede observar, me bajaron un poco las ventas. Pero no importa, hay que seguir, por más que parezca que está fea la cosa. Hay que ponerle mucha garra, mucha onda. Tratar a todos los clientes con mucha paciencia. No importa si te compran un desodorante o si te compran una caja completa de productos de natura. Tratarlos a todos por igual y después vuelven. Así que yo ya puse en mi estado de Whatsapp que me habían llegado los sprays, aunque todavía no me habían llegado. Pero yo ya sabía que me llegaba hoy y ya logré vender dos más. Así que espero poder venderlos todos y poder pagar la boleta rápido. Espero que les haya gustado mi unboxing. Y si es así, regálenme un like, suscríbanse y nos vemos en un próximo videíto. Besos, chau chau. Chau chau.